Hola, vamos a hablar de la enfermedad de Parkinson, sus manifestaciones y qué es lo que sucede a nivel de los ganglios de la base en el cerebro para que se dé esta enfermedad. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad de tipo neurodegenerativa y como la mayoría de enfermedades neurodegenerativas se va a presentar de forma progresiva y después de los 50 años de edad, aunque hay algunas formas genéticas que se presentan en edades más tempranas. El problema de la enfermedad de Parkinson va a estar en que se va a dar una degeneración de las neuronas productoras del neurotransmisor dopamina, entonces esto va a llevar a un trastorno motor de tipo hipoquinético. La enfermedad de Parkinson va a tener cuatro síntomas cardinales, el primero de ellos es la bradyquinesia, que se trata del enlentecimiento de los movimientos, luego está la rigidez, que es la resistencia al movimiento pasivo, también está el trémor, que se describe en reposo y como cuenta monedas. Estos tres síntomas mencionados inicialmente se van a dar de forma asimétrica y más avanzado en la enfermedad se va a presentar lo que es la inestabilidad postural. Otras manifestaciones de tipo motor que se presentan en la enfermedad de Parkinson son las siguientes, hipomimia, disminución en el parpadeo, hipofonía, disartria, impedimento en lo que es la mirada vertical, sobre todo hacia superior, micrografia, distonía, mioclonías, entre otros. Y además va a tener el trastorno de la marcha que es muy característico, que se conoce como marcha parkinsoniana o marcha festinante, que se caracteriza por pasos cortos, pérdida del braseo, fenómenos de congelamiento, entre otros. Además de las manifestaciones motoras, también vamos a tener manifestaciones de otro tipo. Por ejemplo, están los síntomas neuropsiquiátricos. El paciente puede presentar deterioro cognitivo e incluso demencia. Esto se va a dar de forma avanzada, no como en la demencia por cuerpos de Lewy, cuando sea de forma temprana la enfermedad. También puede presentar psicosis, alucinaciones, depresión, ansiedad, apatía y abulia. En cuanto a otros síntomas no motores, también vamos a tener lo que es la disfunción autonómica. El paciente puede tener hipotensión, por ejemplo. También puede tener disfunción olfatoria, anosmia, que se puede presentar de forma temprana en la enfermedad. También puede tener disfunción gastrointestinal, por ejemplo, el estreñimiento. Además puede tener manifestaciones dermatológicas, dermatitis eorreica y trastornos de tipo sensitivo y trastornos de sueño. La degeneración neuronal en la enfermedad de Parkinson se va a dar a nivel de la sustancia negra compacta, que se localiza en el mesencéfalo y es la que contiene las neuronas productoras de dopamina. Para ver el impacto de esto a nivel cerebral, hay que recordar el funcionamiento y la anatomía de los núcleos de la base. Hay que recordar también que los núcleos de la base funcionan como un filtro en el movimiento, permitiendo y facilitando algunos movimientos e inhibiendo otros. Entonces, tenemos lo que es el núcleo estriado, que se compone del putamen y del caudado, y este va a tener dos tipos de aferencias, uno proveniente de la corteza cerebral y el otro proveniente de la sustancia negra compacta ya mencionada. La aferencia proveniente de la corteza cerebral va a ser de tipo excitatoria a través del neurotransmisor glutamato. El núcleo estriado va a tener dos tipos de aferencias, por lo tanto se va a generar dos vías, una vía directa y una vía indirecta. Empezando por la vía directa, vamos a tener que el estriado se va a comunicar hacia lo que es el globo pálido interno y la sustancia negra reticular. Esto va a ser a través de una vía que va a ser de tipo inhibitoria. El globo pálido interno y la sustancia negra reticular a la vez se comunican con lo que es el tálamo, específicamente en el núcleo ventral lateral y ventral anterior. Esta vía va a ser también de tipo inhibitoria. Entonces, ¿qué es lo que sucede en esta vía que sería la vía directa? Lo que sucede es que al inhibirse el globo pálido interno y la sustancia negra reticular, ya esta estructura no va a poder inhibir el tálamo. Entonces el tálamo va a poder aumentar su excitación sobre la corteza cerebral. Entonces esta es la vía que potencia el movimiento o facilita el movimiento. El núcleo estriado va a tener otra vía diferente hacia lo que es el globo pálido externo. Esta vía va a ser de tipo inhibitoria. El globo pálido externo, a su vez, va a tener una vía hacia lo que es el núcleo subtalámico. Esta va a ser de tipo inhibitoria también. El núcleo subtalámico se va a comunicar con lo que es el globo pálido interno y la sustancia negra reticular. Esta vía va a ser de tipo excitatoria. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El estriado, al inhibir el globo pálido externo, va a hacer que esta estructura no pueda inhibir el núcleo subtalámico. El núcleo subtalámico va a excitar fuertemente el globo pálido interno y la sustancia negra reticular y va a aumentar su inhibición sobre el tálamo. Entonces esto más bien va a inhibir el movimiento. Esto es lo que va a corresponder a la vía indirecta. El papel de la sustancia negra compacta en este circuito de núcleos de la base es el siguiente. Como ya habíamos mencionado, la sustancia negra compacta se va a comunicar con el núcleo estriado y va a dar un estímulo dopaminérgico a través del neurotransmisor dopamina. Este neurotransmisor va a actuar en dos tipos de receptor, los receptores D1 y los receptores D2. Esto va a producir que se potencie la vía directa y que se inhiba a la vez la vía indirecta. O sea, la dopamina va a permitir más bien el movimiento. ¿Qué sucede en la enfermedad de Parkinson? Al perderse este estímulo dopaminérgico, entonces más bien va a haber una pérdida de la inhibición de la vía indirecta, de la vía que inhibe el movimiento. Y ya no se va a estimular la vía directa, la vía que potencia el movimiento, que facilita el movimiento. Entonces, al predominar la vía indirecta, van a venir todas las manifestaciones de tipo hipokinéticas. Y esto es lo que lleva a toda la enfermedad y al síndrome parkinsoniano de la enfermedad de Parkinson. Y eso sería todo. Esperamos que esta explicación sea de utilidad.